locales dieron lectura a la nueva iniciativa de Ley de Ingresos del Estado, así como del Presupuesto de Egresos para el 2019, que contempla una propuesta de 21.179.763.006 pesos, superando por casi mil millones de pesos la primera propuesta entregada en noviembre pasado de 20.195.087.731 pesos. De la nueva propuesta, 10.629.171.971 pesos provienen de ingresos propios y participaciones federales y 10.550.591.035 pesos por aportaciones y transferencias federales. Este paquete garantiza mantener la fortaleza de las finanzas públicas con las que cuenta el país y busca optimizar los recursos presupuestales disponibles en línea con los principios de equilibrio presupuestario y responsabilidad que señala la Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. El presupuesto será aplicado de la siguiente manera. Para gasto programable, 16.567.185.178 pesos distribuidos en los cinco ejes. En igualdad de oportunidades, 8.666.516.636 pesos. Fortaleza económica, 1.178.493.172 pesos. Para aprovechamiento de la riqueza, 3.201.613.671 pesos. Sociedad fuerte y protegida, 2.486.719.402 pesos. Para gobierno eficiente y moderno, 1.033.842.296 pesos. El resto, 4.612.577.826 pesos. Es de gasto no programable.